... Solo con hacer este pantallazo, ¿no? Mirar a Payuca en el Cervantes con El Hotel es un Cuerpo o la última sesión de Freud con Luis Machín o Soy Rada, que tiene ese revuelto, tanta magia, tanta hermosura o Las Marul, con lo que el río hace, premiadas en el mundo sabemos que fue muy poderoso en materia de teatro el 2023 El teatro hace bien, dice la frase cuando uno entra en el tipo de cuatro O Mariano Tenconi Blanco, el director y el autor de La vida maravillosa La vida extraordinaria, dice que la vida sin teatro sería un error Algo parecido, dijo José Sacristán, visitante ilustre de la ciudad de Buenos Aires vino una vez más a la Argentina a traer su teatro Hay algo que me fascina desde que pongo el pie por primera vez aquí que es esta inquietud, esta curiosidad, esta fidelidad de la sociedad civil a todo lo que se mueve alrededor de la cultura y el espectáculo particularmente en Buenos Aires, ¿no? Es verdaderamente comprovedor porque no se suele dar esto en muchas latitudes, ¿no? Claro que sí, exactamente y en estas latitudes que tenemos tanto talento solo deseamos el mejor de los años para ellos y ellas Así habíamos arrancado el 2023 A pura risa, eran los Rolling Stones cuando salían los casados con hijos al escenario El aplauso para todos ellos, tuvimos muy buena comedia Tootsie fue increíble, hasta se permitieron jugar haciendo estos videoclips haciéndose pasar por Whitney Houston, Mariah Carey Gran, gran año para Nico Vázquez y todo el equipo de Tootsie que se llevó muchos premios hace lo mismo que Matilda, excelente producción para toda la familia Bueno, la verdad que un trabajo de teatro logradísimo con tantas Matildas, las chicas, los chicos Bueno, un trabajo también para aplaudir y para disfrutar Pero no fue solo de este tema de comedia y de musical Estuvimos el drama, Emiliano Dionisi dirigió, escribió hizo este texto del brote con Peloni que se lució tremendamente pero si hablamos de dramas y de esperanza a la vez hay que darle un gran aplauso a todo el equipo de Terino de Eva Esa es la mejor obra de todo el año por el espíritu, por haber tratado con tanta altura y tanto arte el tema de la fragilidad de la salud mental de los adolescentes por darles un mensaje de esperanza por sentir que pueden levantar la mano y hay alguien que los va a encontrar El aplauso por todo el talento, por todo el mensaje para querido Evan y sí, claro que te encontrarán Aplausos para los teatristas de la Argentina Amaneció, amaneció Hay algo diferente Y ahora puedo ver Amaneció Voy con vos ¡Gracias! ¡Gracias!